Claro que sí, por supuesto que sí. Muy, muy fin de año, ¿eh? Muy, muy fin de año ya. Demasiado, demasiado. Excesivo, diría yo. Excesivo, diría yo. Excesivo, ¿eh? Pero bueno, se termina. ¿Un año más? Por favor. ¿Un año menos? Sí. Pero la alegría... ¿Qué? La trae ella. ¡Galita, claro! De One and Only. ¿Cómo estás, Gali? Hola, Galucha. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ahora que te vemos. Yo trabada, pero... Sí, pero divina. Quedaste trabada, me ha ido hasta sexy, te diré. Sí, sí. Waiting for connection. No te preocupes. Onda, como foto de portada de anteojos o perfume, ¿viste? Como... Hermosa. Y la piel, muy lisita la piel, ¿eh? Está divina. El skin care está garpando, pero loco, ¿eh? Está muy bien, el pelo está muy bien. Después pasa tu rutina, amiga, porque estás maravillosa. Dale. ¿Seguís no bañándote todos los días el pelo? El pelo, no, cuando hace calor me lo lavo todos los días, porque me cago de calor. Solo en invierno, no todos los días. Solo en invierno. O sea, como que en el verano lo hago mierda lavándome todos los días, y después en invierno, cada día por medio. Se te hace mierda lavándote todos los días. Yo siento que tengo el pelo más lindo que nunca, y yo nunca no me baño todos los días. O sea, a veces no me baño. Pero es tipo muy cada tanto, ¿entendés? Claro. Y lo haces sabiendo que ese día no chivaste mucho. Me baño... Depende. Ah, bueno, bueno. Sé que no voy a ver a nadie por él. Por ejemplo, no sé, me baño sábado a la noche. Sí. ¿No? Antes de la fiesta. El domingo no voy a hacer absolutamente nada, no voy a salir de mi casa. Sí. Capaz que no me baño el domingo y me baño después del lunes cuando voy a salir, ¿entendés? Te van con muerte, te van con muerte. Como ahí. Pero son momentos muy, 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 muy puntuales que no me baño. Claro. Y no me lavo el pelo. Pero después yo, para el día a día, en la semana, yo me lavo el pelo todos los días. Como Shakira. Y lo hago en la semana en realidad también porque casi siempre hago cosas. Claro. Como Shakira que no se baño los domingos. No se baño los domingos, Shakira. No, el tema que dice. Ah, mira. No me baño los domingos. Al contrario, yo capaz. Si Shakira no se baño, ya no me baño. Si no te hago nada el estado de la noche y el... También. Como ya fue, no me voy a... Total, me baño mañana. Sí, sí. Está todo bien. Por eso, por eso. Agarro agua, agarremos agua. Suelo hacer cosas todos los fines de semana, entonces tampoco es que lo hago todos los fines de semana. Muy cada tanto. Mirá. Pero después yo me baño, me lavo el pelo todos los días. Sí, tengo hermoso el pelo yo, chiquito. La verdad que sí. Yo creo que lo tengo hermoso. Debo confesar que el pelo corto en verano ayuda un montón, porque a mí hay algo que no me gusta mucho que es peinarme en general. Entonces como que siento que estoy peinada. Claro. Salvo que me toque hacer como una situación acá, pero bueno, nada. Bueno, me hiciste acordar, yo tuve muchos años el pelo muy largo y la verdad que lo que sufría peinándome, pocas cosas, me rompían más los huevos en la vida, te digo. A mí me diga, ahora que me saqué el flequillo, es como que siento que me cambió la vida. Es más práctica tu vida. O sea, me tengo que peinar, me tengo que peinar a la mañana de que me pongo el gelcito y para atrás, pero literalmente tardo un segundo y después ya yo no me toco más el pelo en todo el día. ¿Cuánto es el día? Yo salgo de bañarme, me hago la raya al medio, me lo cepillo 15 segundos, pero literal 15 segundos y nos vimos. Chau, después a la mañana me pongo los clipsitos con un poquito de gel y no me toco el pelo más en todo el día. Yo en el día no me peino, no nada. Claro, claro, claro. Total, estoy en esa, entonces bueno, nada. Está bien, Gali, está bien. Estás divina, Gali, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, queríamos sacar tus secretos, pero evidentemente sos muy tuya con los secretos. Sos muy tuya, reina, sos muy tuya, reina. Es que no hago más que skin care. No hago más que ser así. No hago más que usar skin care, que limpiarme la carita de la mañana y de la noche con algunos productiños. Bien, bien, está muy bien, está muy bien. Y si quieren que digamos cuáles son los productiños, la prima de Galita se llama Lucía G. Conde y es la que administra la tarasca. Así que nada, se contactan con ella. Hablando de administrar la tarasca. Y algo que hago desde muy, muy, muy chica es ponerme en crema en todo el cuerpo desde muy, muy, muy chica. Ay, qué sensual, qué ganas de calentarle la pava a la oyencia, la verdad. No se asfalta, Galita. Bueno, fin de año, viejo. Le regala esta imagen a los oyentes pensando que ahora se van a quedar tranquilos, ¿no? Ahí después estoy haciendo esta vez, me sé que... Bueno, la vida. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué sienten en este último programa del año? Yo estoy contento, yo estoy contento, la verdad. ¿Feliz? Sí, estoy contento, estoy tranquilo. Veo que la gente está cansada, veo mucha cara de ojete por la calle. Yo estoy cansada. La gente está podrida, no está contenta la gente, pero yo estoy feliz. No, pero bueno, amigo, pero pensá que nosotros primero tenemos un trabajo que más o menos nos gusta, más allá de que nos agota a veces. Entonces, nos gusta. Está bueno, sí. Y por otro lado, nosotros objetivamente entramos en vacaciones. Hay gente que está en una oficina ahora, matada con la energía del fin de año, y el lunes vuelve a la oficina a nueve horas. Qué triste historia, amiga. Mirá, ¿entendés? Qué triste historia. O sea, vos que me decís un poco empática a mí, tratá de empatizar con la gente que tiene cara de orto. Me fui al carajo, me fui al carajo y pido perdón. ¿Entendés? Pido disculpas a quienes se hayan ofendido. Si a veces nosotros estamos fastidiosos en este contexto tan privilegiado que tenemos, imagínate esa gente, boludo. Hay gente que hoy en el colectivo con esa cara de gesto y yo pensaba dar, amigo. Es el último día de dar. Peor, hay gente que trabaja mañana. ¡Mío! ¡Claro! Hay gente que trabaja mañana y que solo tiene como... Hay gente que no solo no le cambia nada, sino que encima las fiestas, ¿viste? Que un poco te agotan. Sí. Entonces esa gente hoy está laburando en una oficina a ocho horas. Es verdad. Del orto. Mañana va a tener que ver a su familia, capaz va a tener que cocinar, va a tener que recibir gente en su casa. El domingo va a tener que limpiar su casa. Sí. Y el lunes va a tener que volver a la oficina. Es la historia más triste del año esta, ¿eh? ¿Me entendés, amigo? Mirá si no tendrías vos cara de orto en ese escenario, boludo. Totalmente. La clavaste en el ángulo, amiga. Sean más empáticos con la gente que ven fastidiosa en la calle. A veces soy un tempa, no te pido disculpas. ¿Viste? Total. Soy un tempa. Está bien, amigo. Por eso somos un equipo. Vos empatizás con cosas que yo no, como el pelotudo que se está con la cara. Y yo empatizo con cosas que vos no, como la gente que labura mil horas. Nos complementamos. ¿Entendés? Cada uno empatiza con lo que puede, boludo. Bueno, y hay gente que está incluso empatiza con nosotros. Acá Kurt nos manda, los quiero mucho. No dijo ni hola ni nada. Nosotros a vos, mi amor. Te extrañábamos. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eso vos? ¿Se siente bien? ¿No es el hermano de él que la habrá usado el usuario? Dice que hay gente que le pega posta, tipo el fin de año y el balance. Dice que fueron cariñosas. Ay, ellos me acompañaron. Son unos cucas de mierda, pero me acompañaron todo el año. La verdad los quiero mucho. Buen viaje. Me dice, gracias, baby. Y esperemos que el año que viene estés acá firme junto al pueblo. Que este año nos cambiaste la vida. Y mira, te quiere cuidar. No cambies de noche por Barcelona, please. No camines de noche por Barcelona, please. Es como caminar de noche por Lugano. Datos, no opinión. Datos, exacto. Están así. Datos. Dicen que es un poquito picante el centro de Barcelona. Bueno. Sí, dicen eso, amiga. Bueno, vos sos de Avellaneda, amiga. ¿Sos de Kiev? Sí. ¿Qué te importa? Vamos a probar. Vas a probar un poco de inseguridad europea, ¿eh? Sí. A la europea. Sí. En fin, Gali, ¿vos nos traés algo a la europea o todo muy, muy argentino? El estadio todo muy, muy argentino con algunos tintes europeos por gente que básicamente vive en las Europas, pero no por otra cosa. Bueno. Solo por eso. Solo por eso. No, bueno, sí. Un poquito y un poquito. Vale. Les quiero decir que este año decidí, bajo muchos consejos y pedidos por el público, sí. Dar los premios Galita 2020. ¡Al fin! ¡Al fin! La alegría que alegró en esta decisión, me hace re que te remil, re feliz. ¡Qué lindo! Así que para eso voy a contar con ustedes como jurades. Ajá. Yo traje las ternas y entre los tres y los cinco y todos los que quieran participar de la votación, tratemos de que sea lo más democrática posible, vamos a votar por las mejores... Gracias. Gracias por hacer posible este momento. No, gracias a vos. Le quiero dar gracias a Astra, a Astra, no, mentira. No, por favor, no. Le quiero agradecer mucho a la producción, a Yanchu por la idea. A tu prima también le tenés que agradecer, no seas mal. A mi prima por ser mi hija de... ¡Chota! Sos chota, ¿eh? Sos chota, chota. Es lo único que pido para el año que viene. Que se reconcilien. A mi prima por no ayudarme a bajar las cosas y a... Bueno, a todos, a la directora de esta radio, a ustedes y ahí voy. Bien. Bueno, la primera terna es Mejor Reality, 2022. Oh, ya sé quién gana. Yo también, pero me parece que vamos a hacer un refresh porque pasaron muchos realities. Eso es cierto, ¿no? Yo solo me acuerdo del último, que es el que está saliendo ahora, pero después hubieron varios más en el año. Lo tengo de los famosos. Bueno, empecemos con que arrancó Masterchef durante el verano y terminó en abril. Nunca me gustó Masterchef. ¿Se acuerdan que estaban entre varias participantes? Estaban Mika Biciconte y Tomás Fonsi quedaron en la final y que se había spoileado la que ganaba, que había Cubero subido una foto y spoileó que ganaba Mika Biciconte. Mika Biciconte efectivamente ganó Mika Biciconte. Sí. Es verdad. Yo lo único que voy a pedir es que nadie se ofenda si yo no me acuerdo de cosas que pasaron en abril. Yo no me acuerdo, o sea, lo que comí anoche me acuerdo porque fue un sándwich espectacular. Fue muy rico, claro. Pero no me acuerdo que comí hace dos días, entonces puede que yo no me acuerde nada de lo que Galita va a decir, pero no es de forra, es de fumaporro. Y de que pasó un mundial y un montón de cosas en el medio. Perfecto. Segundo reality que hicieron para hacer tiempo antes de que arranque la voz. Con mi momento preferido, que fue en ¿Quién es la máscara? La participación de Ricardo Moyo. Eso me acuerdo. Me había olvidado. Qué lindo momento ese. Con Wanda, con los les investigadores eran Wanda, Karina, Moldaski y Tagliani. Estaba bueno. ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? No se lo puede sacar. No, está haciendo tiempo, está haciendo tiempo. Para rating, para ganar rating. Muy bueno, muy bueno, haciendo tiempo. No, no se lo podía sacar. No se lo podía sacar postre. Lo tuvo que ayudar ahí. Se dieron un beso. Los amo. Bueno, ¿Quién es la máscara? Lo terminó ganando Ferdente. Nada, datos, no opinión. Se ganaba, no me acordaba de eso. Se ganaba, tenían que averiguar quién era, no sé qué. Y al que menos, al que no descubrían o al que menos posibilidades de descubrir tuvieron Ferdente fue Ferdente y ganó Ferdente. Bien. Segundo, reality. ¿Pero ganó Ferdente o perdieron los tipos que no lo pudieron? Perdieron nosotros. No, ganó Ferdente. Es raro, ¿entendés? No, bueno. Raro, ¿qué ganó? ¿El premio al menos conocido? Al menos conocido. No, 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 está bien porque distorsionaban la voz, tenían que, si los investigadores te encontraban, perdías. Claro, directamente quedabas afuera. Es medio raro, pero bueno, dale. Así que arrancamos, bueno, estuvo Quién es la Máscara, estuvo La Voz, si lo recordamos, estuvo La Voz con Lali Espósito, La Sole, Maui Riqui y Les Montaner, quedaron en la final un participante de La Sole y un equipo de Lali y ganó el equipo de La Sole. El equipo de La Sole, un chico, así. No creo que haya sido, porque no... Esto no lo pasamos, o yo me olvidé también. Es que no fue muy top, la verdad. Sí, no fue muy top La Voz. Pues también todo, se estaba haciendo tiempo, fue hacer tiempo, tiempo, tiempo para la llegada del mejor reality del mundo, pero todavía no lo vamos a hacer. Ok, a ver, ¿qué otro más tenemos? Recordemos que el 13 este año sacó El Hotel de los Famosos, chicos. Una falopeada. Que ya se está preparando El Hotel de los Famosos 2. Qué pesado. Recordemos que la final fue entre Martín Salwe y El Más Pijudo. Es verdad. Y ganó El Más Pijudo. Y ganó El Más Pijudo. Por supuesto. Y conocimos a Martín Salwe, que yo no sabía quién era. Conocimos a Martín Salwe, recordemos que ahí El Más Pijudo se puso Remigle de novio y es muy feliz de novio. Están, siguen, ¿no? No, no, tienen una relación preciosa. Sí, siguen muy de novios y El Más Pijudo después de eso se operó la carita. ¿Quién te hizo la carita? Es verdad, ¿quién te hizo la carita? La mandíbula. Muy bien. Exacto. ¿Quién te hizo la carita? Un albañil, porque la verdad le quedó un andamio le pusieron. Así que ahora se está preparando el Hotel de los Famosos Dos. Con Durlo, que le rellenaron la carretilla. Che, quiero decirles, mientras estamos decidiendo esto, que el Telefe está preparando Expedición Robinson. ¿Qué? Sí. ¿Con Julián Weich? No, no creo. ¿Y Araceli González? Yo creo que los va a conducir. ¿Era ellos o no? ¿Era ellos? Ah, no. Marley. El fuerte era. Ah, el fuerte, la de la serie. Marley, basta de robar con Marley por dos años, loco. Está bien, está bien, está bien. Vuelve Expedición Robinson, boludo. Y después Got Talent también, que no me importa. Vuelve Expedición Robinson, chicos. Got Talent es medio la voz, ¿o no? Pero que en vez de cantar, puede haber uno que hace malabares. Pero van a poner en el verano medio farlopa. ¿Podemos parar un poco de tirar un montón de información a ir a lo importante? ¿Cómo que vuelve Expedición Robinson? Pero eso lo vamos a hablar, es una alerta ahí para tenerlos para el febrero. Para retenernos. Claro. Bueno, ¿cuándo vuelve igual? No, tranqui, tranqui. En febrero les cuento, les tiré un datito, nada más. Qué guacha, aprovecha la información privilegiada. Ay, me encantaba Expedición Robinson, fue mi mejor, mi reality favorito de la vida. Lejos, era el mejor. Lejos, lejos era el mejor. Estaba re bueno cuando abrían los papelitos de... Así que viene, no sé si va a estar tan bueno que lo conduzca Marley, pero... No, no importa, no importa. Vamos a ver si llega a competir en los mejores realities del 2023. Lo veremos el año que viene. Lo veremos el año que viene. Recordemos también que cuando terminó el hotel de los famosos, ya sabemos que se venía GH, lo que intentó hacer Tinelli es un reality llamado... Cantá conmigo ahora. Oh, y él lo tenía negado en mi mente. Cantá conmigo ahora. ¿Sigue eso? Sigue eso, fue ya por la segunda parte, ya tiene segundo ganador, me parece que ya terminó. Nadie se enteró. Me parece que ya terminó ni idea, imagínate lo... Y Ancho le abrió los ojos así, ni sabía que esto existía. Hubo dos ediciones de... Y Tinelli no estuvo, si estuvo en el mundial de Qatar. No, lo condujo esto sí, se lo conté. Cristian Castro. No, Marci... Ah, Manuel Willis. Manuel Willis. Ay, es verdad, nos lo habías contado. Hoy te necesito, yo te necesito, más que nunca entre mis brazos. A mí me gusta... Claro que sí. Que tenés que estudiar. Ay, me encanta. Lo amo, lo amo, lo amo, abuelo. Sí, sabemos, sabemos que es una de tus debilidades, hermano. Ay, no puedo más. Bueno, y después... Dale, que vamos por la primera terna, gala. Después de Canta Conmigo Ahora, arrancó GH Babies. Yeah. La ganadora, listo, muy bien. Que les traje un videíto que publicaron en Telefe Noticias de cómo es Gerán, hermano, atrás. Y ahí dije, no voy ni un cañé en pedo. O sea, ni en pedo, hay gente atrás observándote todo el día. Qué impresión, ¿eh? Qué impresión. Qué impresión. Qué impresión. Con lo cual, GH para mí es el reality ganador. Yo voto que sí, vos que votá. También, 100%. Y Anchor, vos que votá. La verdad que también es el único... Está dudando, Yane. Perdimos a uno. Es el único que puedo votar porque es el único que vi o que veo o que en algún momento miré. La verdad que los demás creo que no vi un solo programa de ninguno de todos los demás. Yo tampoco me vi un programa de nada, hermano, pero sí objetivamente debo admitir que claramente le pasó el trapo a todos. Si bien empezó con la vara muy alta y empezó a bajar, se empezó a bajar un poco más un par de gente desde la gran hermano Leneta. Sí, ayer intenté verlo de vuelta, yo no lo veo desde que empezó el Mundial. No lo vi nunca más desde que empezó el Mundial. Sí. Ayer intenté y lo tuve que sacar a los 10 minutos, no lo soporté más. Les voy a hacer un pequeño resumencito de lo último que pasó. A ver. Tuvieron que votar Entrotini, recordamos que Entrotini porque el Cone votó Entrotini y Daniela y Entrotini ha pedido de la gente de la casa. Entrotini el domingo, no, el lunes, después de haberla sancionado con 18 sanciones que ya les contamos, el lunes Gran Hermano decide expulsarla sin previo aviso, ahí nomás en la gala, porque ya había dado muchísima información de la afuera. Se fue al recarajo y no la sacaban y seguía dando información. Además la advirtieron, medio estúpida, ¿o no? Quería que la eche. Así que ahí directa, sí, la advirtieron cuatro veces, como que ya está, te vas. ¡Graciados! No se esperaba que de una la echen. No la echaron de una, no la echaron de una. No, cuatro veces dijo que la echen. No, pero no se esperaba que durante la gala le dijeron te vas, así sin nada. No pudo ni agarrar los bolsos. No pudo agarrar nada, te vas, te vas, te vas, te vas, no, pero te vas, te vas. Bueno, ese mismo día. Es que obvio porque ya tengo miedo, si te doy dos minutos, sabiendo que te vas, te vas a contar todo, hija de puta. Ese mismo día entraban dos personas por decisión del público. La decisión del público fue porque entre Benganiela, Pestañiela o Daniela, en realidad, porque va por su venganza, entró Frodo, la Frodoneta, con su tercera etapa. Eso no lo puedo entender. Yo tampoco, pero hizo mucho lobby en la afuera. Yo no lo vi tanto, pero hizo mucho lobby. Deseo la extinción de la humanidad por ese motivo. Y el mejor momento de Gran Hermano hasta ahora fue cuando entró gritando, ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Qué vergüenza! Me dio ese momento más actuado, más forzado. No te cree nadie. Lo pronto es que sí, un montón de gente le cree. Eso es lo peor. Después de que se fue Tini, estaban Moray y la Tora quedaron ahí medio medio, como que fueron, eran como si iban por los menos votados, o sea, sí, los más votados fueron sacando a los menos. Y como se fue Tini, entró uno más y entró la Tora. Con lo cual, ahora la Tora, Daniela y Agustín están de nuevo en juego. A Camila también la sancionaron y está en placa directamente. ¿Por qué la sancionaron? Porque habló de la fuera. Ok. ¡Oh, Dios! Así que ayer... Siento que debe ser re difícil, igual estar encerrado y tener información y no... O sea, yo no podría, ¿no? Sí. Decirlo. Algo se me escaparía. Sabés lo que... Y hablás en despacito para que no te escuches, porque te escuchan todo. Y Tiago, era el líder, tenía que ayer salvar a la votación, quedó Daniela de nuevo en placa y cuando la va a salvar, Gran Hermano le cancela la salvación porque le spoileó que la iba a salvar. Con lo cual, en placa siguen... Ah, son todos unos pelotudos de mierda. Se puso muy borde. Con lo cual, este domingo se va uno entre Coti, Daniela, Ariel, Camila y Alfa. Ok. Ah, terminó salvando a quién, entonces. No, no, no pudo salvar a nadie. No pudo salvar a nadie. Al pedo ganó la... Ah, pero le hizo toda la pantomima porque encima les hacen toda la pantomima de a quién deja de salvar. Y hasta el último momento los tienen así. Cuando el yo te dice te salvé, o sea, los cagan a los dos, ¿entendés? Claro. Yo recontenta todo el día. Me salvó. Nah. Raro. Claro, sádico. Ya están inventando para ganar rating, para que haya polémica, ¿no? Ya, ya, ya. Está aburrido, ¿no? Sí. El mejor momento de la historia es este. ¡Marcos! Ay, qué vergüenza. Hicieron memes de Titanic, chicos. Hicieron un montón de cosas con esto. Les quiero agradecer a la producción porque yo no lo bajé y lo bajaron ellos. Sí, es Yanzo Lerlanda Recha y Lucía Conde. Lucía Conde no, Yana. ¿Por qué le sacás el... Es terrible con la prima. Yo no puedo creer lo que van a ser las fiestas. Ah, no aguanto más gran hermano, me di cuenta. Me da mucha vergüenza a mí esto que estamos viendo. Ya está. Bueno. Bueno, así que... El lunes explotó el rating, dice Yancho. Sí, obvio. Sí, ¿no? Todas las tendencias eran todas de gran hermano. En un momento Santi le dice a la Tora, bueno, hablen... O sea, habían cerrado las votaciones y tenían que... Se estaba definiendo entre Mora y la Tora. Y la Tora le dijo, llorando, le dijo, Santi, ya se cerraron las votaciones, no nos hagas hablar. Claro. Y ahí mandó un corte. Sí. Pero claro, loco, tampoco traumen a la gente, boludo. Sí, boludo, son recínicos, son sádicos. Ya no está bueno, ya son mala gente, pero... Todas maldades, unos maldades a otros, otros la producción maldades a ellos, 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 maldades entre sí, dos maldades. Sí, a mí ya me está haciendo medio ruido. Humanamente, es tipo, no está bueno. Decadencia. Terminando con la terna Mejor Reality, vamos con la terna Separaciones. ¡Opa! Este año se separaron Guilla y Tinelli. Sí. Guilla, Hermina, Valdez y Tinelli. Cierto. Pique, Shakira. Sí. Mauro, Mauro Wanda está siempre en un gris, pero ya están separados. Yo quiero nunca más escucharlos nombrar a ninguno de los dos. Wanda y Mauro. De Paul y Camila. De Paul y Camila. Se reconciliaron y se volvieron a separar Ventura y Real. ¡Oh! Me gusta. Esa última cambió todo lo que venía pensando. ¿Qué hay que votar? ¿La más polémica? ¿La que más nos duele? ¿Cuál? ¿Votamos con el corazón o con el bolsillo? ¿Qué querés? Con el corazón. Quiero que voten con el corazón. Además, la que más les convivió, como digo, Mauro, y banda ya no. No, Shakira y Piqué. Shakira y Piqué. Y Germina y Tidelli no me conmovió para nada, la verdad. ¿A mí sabés que un poquito sí? ¿Sí? Me gustó esa pareja. Me gustó un montón esa pareja. Sí, a mí también. Pero no fue como que nos separábamos buenos términos. Sí, sí. A mí, Shakira y Piqué. Ese es mi voto. Mi voto va para Shakira y Piqué también. Mi voto va para Shakira y Piqué porque aparte después van a salir mejores temas. Y Anzol Hernández Reche, su voto para quien va a... Rial y Ventura. Es que yo estuve ahí también, Anzol. Yo estuve a punto. Es duro, es duro. Porque fueron muchos años de amistad, separación, una reconciliación que duró un día. Pero ya vi, pero por eso. Como que no fue tan interesante en ese sentido. No es que después tuvieron un año reconciliados, hicieron un programa juntos y después volvieron a pelearse y fue repicante. O sea, duraron un día. Igual hay una chapita de Ventura y Real que después pueden votar. Dejá de invisibilizar a tu prima, por favor, que ella también quiere votar. Está votando a Rial y a Ventura. Queda 3 a 2. Ganó entonces Shakira Piqué. Por supuesto, chicos. Pero te pido, por favor, que tengas un poquito de respeto por Lucía. Dale. Está muy atrás. Yo tampoco la veo a Lucía. Vos también ahora la invisibilizás, por favor. Siempre está muy atrás. ¡Buenos, Loco! A las trompadas van a terminar. Vamos a la otra eterna. Clarita, por favor, que no quiero ver yo en la mémica. Perfecto, vamos con parejas. Se formaron también, ¿verdad? A ver. Roger La China. Yo traje las camiones. O sea, después, si hay más, bueno. Me olvidó que fue este año. ¿Qué año? Roger La China. ¿Se acuerdan que se habían... Les llevaron los autos. Las primeras... Sí. De los primeros encuentros les llevaron los autos ahí en Recoleta. Sí. De Poltini. También es de este año. Y Wanda y Elegante. Aunque dicen que son amigos... No, 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 no. Se habló mucho de eso. Basta de Wanda. Bueno, boludo. Gali, por favor, te pido, dejá de nombrarme a esa mujer que la odio. Me tiene harta. Igual yo ya tengo mi preferida y es Roger y La China. Roger y La China. Vota Galita. Me gustan mucho, o sea, sacando a Wanda que para mí ya es Voldemort. Sí. Me gustan mucho las dos, boludo. No sé. La verdad no sé. No podés decir no sé, lo lamento. No se puede no saber. Duque y Emilia no fue este año. No, fue el año pasado. Igual no traje a Duque y Emilia. O sea, no está en la terna. Dejá de comunicarle a la vida. Es mi terna y pongo a la gente que quiero. Total, mi terna, mi decisión. Claro. Está bien. Ah, bueno, Roger y La China. Está bien, está bien. Yansoler, Landa Reche. Dos votos tiene Roger y La China. Pensá muy bien lo que vas a hacer, Yansoler. Pensá que una de esas parejas nos trajo la Copa del Mundo. Nada más esto te voy a decir. Roger y La China y De Poli y Tini. De Poli y Tini y Yansoler, Landa Reche. Está medio contrero hoy igual. Yo, De Poli y Tini también. Vamos dos a dos. Define Lucía. Te pido por favor que me la saquen a la galita de la pantalla porque va a ser gestos, va a ser caras, va a ser de todo. De Poli y Tini. Vota Lucía G. 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 Fuerte la contrabos. Ganamos. Yans, Lucía, ganamos. Ganamos 3 a 2. Esta ha sido nuestra. Tini y De Poli nos trajeron la Copa. Son campeones. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Bien. Está bien. Una para el lado de la justicia. Perfecto. Una para el lado de la justicia. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos con temas de este año. Que traje yo a la columna. Después hubo millones. A ver. Me gustaría que empecemos por el de la China solista. Lo que dicen de mí. Yo también. Sáme, hermana. Sáme. Sí, está. Sí, chau. Sácamela. Sácamela. Bueno, el de la China, la triple T. Tini. ¿Qué más? El tema de Te Felicito de Shakira. Sí. Le estoy cambiando todo el orden. Les pido perdón. Yo te felicito. Qué bien actúas. Solo me cabe duda. A mí no me cabe duda, como dice Shakira en esta canción. El siguiente tema es el de El Polaco y la China Suárez. ¿Cómo está arrasando con estos premios la China? ¿Está nominada en todas las ternas? Con nominada en todas las ternas. Fue uno de los años más importantes de la China. Insoportable. Insoportable este tema. Y el tercer tema es el último romántico de Wanda y elegante que lo que es. Pará, falta uno. Ah, no, me falta uno más después que es, pero ahora lo digo. Pero pará, pará, pará. No escuchás, yo no me acuerdo ni cómo era este tema, la verdad. Tenía todo un acting. Es como un corto, además de ser un videoclip. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Quién te lo mandó? No importa quién me mandó. Ah, es una peli. Es una peli. Es como un corto, es como un corto. Es una peli. Un gran actor elegante, ¿eh? Y ella se va y después creo que van a la playa. Largo, largo. Acá tenemos todo un minodrama, papá. Papá. Te estamos mirando, Susana. El premio Mejor Actor se lo lleva elegante, me parece. Temazo, ¿eh? Basta, chicos, es confortable también. Temazo. Sí. Pero Reina, Clara. Yo voto por... Tini, 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 tini. Te felicito que bien actúas. Al fin me hace un tema. Podría ser también. Tiene coreografía, tiene todo. Cuenta una historia de vida, una historia real. Pero La Roña también. La Roña también. Y yo Shakira con un tema medio ahí, toma de... Exacto. ¿No es cierto? Necesitamos el voto de Jan Soler Landerreche. ¿Eh? ¿Eh? La triple T. Hay un cuádruple empate de fine. Lucía. A menos que el hija de puta el hija de la china solista. Uh. A ver, Lucía, dígale a Jan Soler Landerreche. Hay una ganadora. Se rompe el empate. La ganadora es... Tierra, techo y trabajo. La triple T de Tini, Tini, Tini. Tini, 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 Tini. Tini, Tini, Tini. En fin, lo ganó la Tini, se lo merece. Doble premio ya para Tini, ¿eh? Sí, ya está, Tini. Ya está, Tini. No le demos ningún premio a más. ¿Qué más, Galita? Y ahora... Sí. ...les traje dos es un montón que traje en esta columna. No significa que hayan sido este año porque a veces traje medio vintage. Seleccioné los dos. Es un montón para mí, mis preferidos. Esta es la última terna. Esta es la última terna. Y es un versus. Y es un versus. Es la última terna. Es un versus. Es un montón de oro. Es del 2022. O sea... Y arrancamos con un video hermoso que surgió en la pantalla de América TV. Uy, ya sé cuál es. Con Karina Masoco. Me parece que hay que ponerlo medio de la mitad porque es largo. Yo no me acuerdo. Y me suena, pero no me acuerdo. Yo lo que quería decir es que también, yo estoy muy sorprendida con todos mis compañeros aquí en la tarde, los que están delante de cámara, los que están detrás de cámara. Estoy en un momento de mucha felicidad y de mucha gratitud. Podría ser un balance de final. Pero si no era dos Ventura fue para mí la revelación. Yo pensaba que Ventura era otra cosa. Bueno, todas las veces coincidimos. Yo pensaba que Ventura era más de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero Ventura, ¿saben quién es? Seguramente todos hemos visto la película Toy Story. No me digas. Hay una escena en Toy Story 3 en donde el protagonista va a entregar sus juguetes. Y va describiendo y diciendo una palabra linda de cada uno de los juguetes. Y cuando llega a hablar de Woody... De Woody, de Woody, el vaquero. De Woody. Dice Woody, nunca te va a dejar solo. Me estás matando. Ventura es eso. Y claramente hoy no dejó solo a su canal. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Se habían peleado Rial, Ventura. Se habían reconciliado, se pelearon y en un momento reales y se ven y sentate. O sea, como que en ese canal nadie va a pelear por vos. Cuando quieran te van a sacar. Te dejo una silla acá al lado mío. Y Ventura estuvo todo ese día adilando en todos los programas de América para competir la Rial en su canal. En su canal, exactamente. Fue espectacular, la verdad. Citando a Toy Story y largándose a llorar. Hermoso. Es muy espectacular. Gran momento. Gran momento. Un gran momento. Y lo más bizarro que tiene es que está hablando bien de Luis Ventura, chiquis. Es espectacular. Nunca te va a dejar solo Luis Ventura. No, porque te va a mandar un espía para que te escuche. Se parece a Woody. Que encima es Woody, no es Woody. Y cuando hace vaquero se acomoda algo, rolamos. No, tremenda, tremenda. Es a Perfo, sí se puede ver. Sí se puede ver. Ténganle piedad, chicos, que ella re sufrió ser linda. Toda su vida sufrió ser linda. Es verdad, lo hemos visto aquí. Tienen razón. En fin, ¿contra quién compite en esta terna, Karina? Compite con este que fue furor, quiero decirlo, fue furor. Con la One, digamos, con Silvina Escudero y no metas a tu abuela muerta en esto. Corta el puntaje final y lo único que voy a decir, que me parece que vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos en dirigirse en mi vida. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida. Te estamos diciendo una cosa, se calla el decorado, atrevido, maleducado. Si estoy hablando, no me interrumpas. Yo te estoy, a mí no me vas a decir irrespetuosa vos, porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Si estoy hablando, no me interrumpas. Tenés cuidado y respetame vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Si estoy hablando, no me interrumpas. Te estoy harta con esos humos esta. Y agarra el micrófono y lo va a tener que empezar a hablar y... Yo te voy a decir una cosa. Y ahí agarra otra vez el micrófono. Por favor, haciéndote qué, el apóstol de qué, de la buena ética, dejate de joder. Marcelo, cuando me dejen hablarte... No, 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 no. Un minuto, por favor, así puede expresarse. Yo la verdad que morí a vos, te admiro un montón y siempre... No me interesa que me admiren ni que me digas. Estamos en un jurado, no me interesa. No me des ningún halago, no te lo creo. A mí no me importa lo que vos me creas o no. Yo quiero decir algo y si Marcelo, que es el podcast... Si a vos te parezco pesado, lo que sea, a mí no me importa. Yo siempre te respeté y respeto lo que digan, por más que me critiquen o no, de mi familia... No respetamos, no sí, sí, respetuosas. Insoportable. Insoportable. ¿Qué pasa el decorado este, atrevido Lumber? Un minuto, un minuto, un minutito, para que diga que de mi familia, que para así completa la frase, pues tenemos... El decorado atrevido Lumber. Claro, ya se pone densa. Antes de hablar... Sí, apagan el mic, amor. Antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está, lávate la boca, Moriakazán. Perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento, porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela. Yo te quise recordar que si hace una semana que murió tu abuela... No hace falta que me recuerdes las cosas que me pasan en mi vida. Entonces no mientas, Silvina Esculpidero. No mientas. Bueno, con respeto. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto. Ridícula. No seas subestimativa de la gente. No seas subestimativa de la gente. Te estoy hablando que si la semana pasada se murió tu abuela y decía que estabas triste, no podés decir que estás en tu mejor momento personal. Me saca la gente que hace esto, ¿vale? Y la que miente sos vos. Un día estabas re mal y el otro día es mi mejor momento. Dole, amigo, ¿qué pasó? Te escuchamos ya que dijiste que estabas en tu peor momento. Sí, re denso esa gente. Ciclotimia total. Sí, boludo. La verdad, Galita, se nota que querés que Moria se lleve un premio, porque estás haciendo competir. Algo que pasó este año, que fue muy groso, como lo de Karina, en el es un montón, contra uno de los grandes, es un montón de la historia de la televisión argentina. Yo creo que igual a mí lo que me gusta de esto es como reafirmar que nunca nadie... Sigue siendo el es un montón de la vida. De la vida. Me parece que es como cuando salimos campeones. Sí. Para ser campeón hay que ganarle al campeón y nosotros le ganamos al campeón. Para ser el es un montón del año tenés que ganarle a eso un montón de todos los años. Nadie logró superar el es un montón en la historia de la humanidad. Hermoso lo que decís. Hermoso y clarísimo. Por Woody. Ni Karina me está llorando por Woody. Hasta que no haya un es un montón. Más es un montón que este es un montón, este va a ser el ganador por siempre. El de oro, el honorífico. Se lo lleva Moria, la One. Una vez más. Discutido. Otro año. Otro año sin superar este es un montón. Qué gloria. Otro año que nadie logró superar este momento. La gloria eterna para ella, la One. ¿Qué va a ser? Qué impresión. Qué impresionante. Qué impresionante. La verdad, la Moria es inigualable. Igual quiero decir una cosa. Perdón, ¿eh? Sí. Le competía para mí un poquito más. No sé si le ganaba, pero la de Carmen Barbieri tuvo un par de eso un montón. ¿Este año? La del que la hipnotizaba. Ay, te acordás. Hubieron un par de Carmen Barbieri que podrían haberle participado. Pero con Moria no tenían ni chance, te digo, ¿eh? Oh, oh, Barbie Franco y la chapa en la habitación. Uy, esa fue espectacular. Hubieron, para mí hubieron un par de mejores, que el de Cali fue una cosa hermosa. Pero hubieron un par ahí que podrían ir. Que también, pero no, con Moria no competía ninguno. No, igual sigue siendo la Champions. Era poner un perdedor más, la verdad, ponerlo en la terna. Así que, muy bien hecho, Galita. ¡Qué hermoso, Galita! Te agradecemos, ¿eh? Grandes premios, los Galitas 2022 en su primera edición. Gali, te amamos. Muchas gracias por habernos acompañado otro año más. Sí, a usted. Nos encanta cerrar la temporada con vos, ¿sabés? Te amamos mucho. Gracias, Galita. Que tengan lindas vacaciones y descansen. Gracias. Vos también, amiga, te queremos. Igualmente. Un besote. Ahí va Galita, nuestra columnista del mundo del espectáculo y el corazón. La que nos permite terminar el programa y la temporada con alegría. Viendo a la One.